Hola niños, niñas y querida familia. Aún seguimos en la casa, aún seguimos luchando con esta pandemia. Yo aquí encerradita en mi casa, pero como estoy aquí cuidándome, me voy a sacar la mascarilla. Hoy día en esta clase vamos a recordar lo que hemos aprendido en religión. Vamos a tener dos clases de repaso, la de hoy día y la del próximo jueves. Para eso vamos a ir recordando lo que hemos ido pasando, lo que hemos ido trabajando, lo que hemos ido aprendiendo. En estas dos clases vamos a lograr recorrer todo, todo, todo lo que hemos aprendido. Y después de la segunda clase yo les voy a pedir algo que va a ser bien entretenido, para yo saber lo que ustedes han aprendido. Entonces comenzamos con lo primero. Bueno, aprendimos que en la Biblia tenemos todo, todo, todo lo relacionado con Jesús, ¿verdad? En la Biblia este gran libro está escrito con todas las historias, que yo siempre les digo son verdaderas historias de la vida de Jesús. Jesús nos enseña a tener un corazón bueno, a ser buenas personas y a estar muy contentos, ¿verdad? Jesús nos enseña a que seamos amigos, todos amigos, buenos amigos, buenas personas y que compartamos. Compartamos con los amigos en el colegio, seamos buenos hijos, seamos buenas personas, buenos vecinos, seamos unas personas al estilo de Jesús. Porque Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra viviendo entre nosotros, nos enseñó a ser buenos, él hablaba de Dios, de su Padre y nos enseñaba a ser buenas personas, buenos cristianos. Él andaba en los campos con las ovejas, pero al mismo tiempo andaba predicando la palabra de Dios. Jesús, cuando vivía en la tierra, llegó a Jerusalén y fue ese día domingo de ramo donde lo recibieron con ramitos de olivo, romero y palma, ¿verdad? Lo recibieron como un rey, le pusieron alfombras para que pasaban y le cantaban, Osanae, Osanaa, ¿se acuerdan? Esa canción tan bonita que aprendimos. Y así Jesús comenzó la Semana Santa, la Semana Santa en que recordamos toda la pasión y muerte de Jesús. Jesús invitó a sus amigos a la última cena y compartió el pan y la uva. Él compartió el pan y el vino porque de la uva se hace el vino. Y en esa última cena que Jesús tuvo con sus amigos, los discípulos, ¿recuerdan que eran doce? Les dijo, el cuerpo será el pan y el vino será mi sangre. Y cada vez que coman y tomen vino, recordarán eso en mi nombre. Y ahí también Jesús les dijo que se amaran los unos a los otros, que se quisieran y predicaran la palabra del Padre. Jesús nos enseñó a ser buenos, a ser personas responsables, a ser personas puntuales, a ser personas honestas, a ser personas buenas con los demás. Jesús también les dijo que Él moriría porque los hombres no creían en lo que Él decía, que era la palabra del Señor. Y así fue como Jesús muere en la cruz. ¿Verdad? Ese día sentimos mucha tristeza, mucha pena, pero Jesús prometió algo. ¿Se acuerdan lo que prometió? Prometió que resucitaría al tercer día. Y así fue, niños. Pasó un día, dos días, tres días, y Jesús resucita. ¿Recuerdan eso? Resucita y todos los niños y niñas celebran comiendo y recogiendo huevitos de chocolate. Porque contamos la historia del conejito ahí para poder celebrar que Jesús resucita. Pero Jesús al resucitar también promete algo. Les dice, voy a mandar al Espíritu Santo. Va a llegar el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no iba a llegar al otro día. El Espíritu Santo, miren, llegó después de 50 días. ¿Recuerdan que los discípulos estaban muy, muy, pero muy tristes pensando en que Jesús no cumpliría su palabra? Jesús, los discípulos estaban tristes, pero había una mujer que los consolaba, ¿verdad? Y les decía que no se preocuparan, que Jesús iba a cumplir la promesa, que el Padre iba a cumplir la promesa. Y ese día le llamamos Pentecostés. Y ese día Jesús y el Padre envían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Jesús y el Padre son una misma persona. Y manda llamitas de fuego que se posaron en la cabecita de todos los discípulos. Pero ese día estaba la Virgen María. La Virgen María que es la madre de Jesús. Los discípulos, niños, niñas, todo esto lo hemos aprendido durante todo este tiempo. Por supuesto, hemos aprendido más, pero en la otra clase vamos a seguir con los otros aprendizajes. Ah, después del Espíritu Santo, cuando llegó y se posó en la cabeza de todos los discípulos, el Espíritu Santo traía regalos, ¿verdad? En esa fiesta llamada Pentecostés trajo siete regalos, pero siete regalos que no se compran en ninguna parte porque son siete regalos de amor, que fueron los dones. La sabiduría, la fortaleza, el entendimiento, la ciencia, el perdón, trajo todos esos regalos que fueron los dones del Espíritu Santo. Niños, niñas, hemos terminado el repaso de esta clase. Los voy a dejar con una canción que he preparado para ustedes. Una canción que habla de los valores que Jesús nos ha enseñado. Una canción muy bonita que yo la canto con mucho cariño para ustedes. Traten de recordar todo esto, de ver lo que aprendieron, de ver lo que más les ha gustado y empiecen a seleccionar lo que ustedes me quieren contar. Así como yo les conté a ustedes en este video, luego que terminemos la segunda clase, ustedes me tendrán que contar también a mí. ¿Y qué les parece si ustedes me mandan un video hablando para que yo los pueda recordar y pueda estar muy contenta escuchándolos y viéndolos? ¿Qué les parece eso? Con la ayuda de la familia, con la ayuda de un adulto, cuando terminemos la segunda clase, yo les voy a mandar un número de WhatsApp para que me manden videos de ustedes contándome lo que ustedes han aprendido en religión. No tiene que ser todo, no tiene que ser todo lo que yo les conté, lo que ustedes quieran contarme, lo que para ustedes haya sido significativo. Y esto puede ser con la ayuda de los adultos, ¿verdad? Lo más importante, recuerden siempre en religión, es el amor. Que tengamos amor en nuestro corazón. Que seamos amigos, amigos, buenas personas, que hagamos el bien. Que no digamos garabatos, no digamos malas palabras. Que seamos cariñosos con los adultos, seamos obedientes. Niños, niñas, lo más importante en este repaso que vamos a estar haciendo por dos semanas, o sea, dos jueves, este es el primer jueves que vamos a hacer la clase de repaso, luego va a venir el otro jueves. Ya ustedes, lo más importante es que vean esta clase y la puedan poner una y otra vez para que recordemos lo que hemos aprendido. Vamos a hacer un recuento rapidito, ya, de nuevo. Tenemos la Biblia. En la Biblia sale toda la historia de Jesús, toda. Una, ustedes saben que las historias son verdaderas y la historia de Jesús es muy importante porque a Jesús, ¿quién lo mandó a la tierra? Dios, muy bien. Dios, nuestro Padre, mandó a Jesús a la tierra para que cumpliera todo lo que Él le había dicho. Y Jesús, como era un hombre muy, muy obediente y le hacía caso a su Padre Dios, hizo todo lo que Dios le había encargado. Hablar de Él, llevar la palabra, llevar el Evangelio, contarle a la gente que había que ser buenas personas, que había que hacer el bien, que había que amarse los unos a los otros. Es por eso que Jesús nos enseña a amar, a tener un corazón grande para poder amar a los demás, para poder hacer el bien. ¿Ustedes hacen el bien a los demás? Cuando estamos en la sala, por ejemplo, ¿a quién le gusta ser buen amigo? ¿A quién le gusta tratar bien al otro? ¿A quién le gusta que lo traten bien? ¿Ustedes, por ejemplo, prestan sus materiales? Yo sé que sí, ustedes son muy solidarios. Muchas veces comparten lo que tienen para comer, lo comparten con un amigo. Si hay un amigo, un compañero, una compañera que no llevó materiales a la clase, yo estoy segura y lo he visto, ustedes se lo prestan y lo comparten. Todo eso nos ha enseñado Jesús, todo eso nos ha enseñado Jesús que por su Padre fue encargado de traer a esta tierra. Y así ocurrieron muchas cosas importantes mientras Jesús estuvo aquí en la tierra. ¿Cómo? Este cartelito aquí dice ser amigos, ser amigos y hacer el bien, ¿verdad? Jesús compartió, ¿qué compartió? Muy bien, el pan y la uva. Y el pan y la uva representan, ¿qué representan? El cuerpo y la sangre de Jesús, que fue derramado por amor en la cruz. Jesús fue crucificado, pero él se entregó por amor, por amor y prometió, porque su Padre así lo había dicho, volver a vivir, resucitar. Es el único que ha podido resucitar. Las demás personas que están al ladito de Dios se han ido al cielo y se quedan ahí para siempre y para cuidarnos. Jesús volvió para decirnos que todo lo que su Padre le había dicho era verdad. Y ahí en la cruz, Jesús prometió que al tercer día, ¿qué iba a pasar al tercer día? Muy bien, iba a resucitar. Recuerden, todo esto está escrito en la Biblia. Muy bien, Jesús iba a resucitar y iba a mandar el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo llegó después de 50 días y se puso en la cabeza de los discípulos, de los 12 discípulos, de los 12 amigos de Jesús, como signo del Espíritu Santo, llamitas de fuego. Y ese día, con las llamitas de fuego, el Espíritu Santo nos trajo muchos regalos. Siete regalos, siete dones. La fortaleza, la ciencia, la sabiduría, el entendimiento, la confianza en Dios. Nos mandó estos siete regalos para dejarlos en nuestro corazón. Corazón, muy bien. Y aquí se quedaron. Nosotros tenemos que tener confianza en Dios. Por ejemplo, tenemos que confiar que esta pandemia y todo lo que estamos viviendo, pronto va a pasar y nos vamos a poder abrazar, vamos a poder jugar y estar con nuestros amigos y amigas en el colegio. Pongan atención, repitan la clase de repaso las veces que ustedes quieran. O también pueden ir a YouTube y ver las clases anteriores, las que tuvimos durante estos meses. Porque en la próxima clase yo les voy a pedir a todos, desde prekinder hasta segundo básico, que me puedan mandar a un WhatsApp, a un número especial que yo les voy a dar, su video, su grabación, con lo que ustedes han aprendido. Todo es bueno. Aquí no hay nada malo. Si tú me mandas un video chiquitito o si me mandas un video grande, va a estar bien. Lo importante es que tú lo grabes junto a un adulto, junto a tu familia, ¿ya? Para yo escucharte y para poder verte. Porque mis niños y niñas, de verdad, que todo este tiempo los he extrañado mucho. Y los llevo en mi corazón, porque ustedes son muy importantes. Y siempre recuerden que Dios los ama a cada uno de ustedes, tal y como somos. Todos somos diferentes, ¿verdad? Pero todos tenemos un gran corazón. Y en este momento tenemos que seguir esforzándonos y pidiéndole a Diosito que nos ayude. Recuerden, recuerden la oración del ángel de mi guarda. ¿Recuerdan eso? Que la hicimos y la pusimos, la podíamos poner en el respaldo de nuestra cama. La vamos a repetir para ver si también a lo mejor algún niño o niña la quiera decir. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Ahora y en mi muerte. Amén. Y vamos a terminar esta clase con una canción que ya les prometí, que la canto yo. Pero ahora vamos a terminar con una canción que a mí me encanta. Que la hemos cantado todos los días que hacemos clase. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor. Y siempre también le cantamos a nuestra Buena Madre, a nuestra Virgen. ¿Cómo se llama la Madre de Jesús? María. Muy bien. María, la Virgen María. ¿Y cómo se llama el Padre de Jesús? José. 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 Muy bien. Y José trabajaba en carpintería, o sea, con madera. Trabajaba con madera y Jesús siempre le ayudaba. Así que le vamos a cantar a esta familia linda que es la familia de Nazaret. Le vamos a cantar a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Van a escuchar este regalo que yo les he preparado con mucho cariño. En la segunda clase, cuando ya terminemos todo el repaso de todo lo que aprendimos en estos meses, irá otra canción de regalo. Así que espérenla. Y recuerden, tendrán un número especial para que me manden lo que ustedes han aprendido. Pero atrévanse ya, atrévanse a grabar un video, será fácil, y me lo mandan por WhatsApp. Besitos, mis niños y niñas, ya está pasando el tiempo, ya va a pasar esta pandemia, ya nos podremos abrazar. Y recuerden, siempre, si van a salir, usen su mascarilla, lávense muy bien las manitos, hagan caso en todo, en todo, en todo, a sus papás, a sus mamás, a los adultos responsables. Los quiero mucho, y como estamos en casita, podemos estar sin mascarilla. Besitos. 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 Tienes en tus manos cosas que lograr, es esta pandemia que hay que mejorar, y ese resultado pronto lo verás. Empezando con honestidad 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 Y este resultado pronto lo verás Empezando con honestidad Si una tarea no pudiste hacer No la hagas corriendo, no te saldrá bien Quizás el maestro pueda comprender Con responsabilidad 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 Y este resultado pronto lo verás Con responsabilidad Si llegaste en Prado todo estará bien Y a toda la gente le caerás muy bien Dios ayuda el que madrugan ya lo sabes Empezando con puntualidad 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 Y este resultado pronto lo verás Empezando con puntualidad Todo junto los valores son muy importantes para poder vivir bien en armonía Y este resultado pronto lo verás Empezando con puntualidad Con responsabilidad Y empezando con honestidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!